¡Ay, mamá! ¡Felicidades, mi gente! Oye, allá la gente en Guayama. Allí en el Juamo. ¡Onde! Todos los puertos son listos. ¡Felicidades! ¡Ay, nole, 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 nole! Yo y el trovador en la serranía. Yo y el trovador en la serranía. En la partia mía, muy llena de odores. Perfuman las flores allá en las ciudades. Con muchas bondades, que alegre el ambiente. Y llevo a mi gente mil felicidades. Y llevo a mi gente mil felicidades. ¡Oye, felicidades! ¡Feliz año dos mil cien! ¡Ay, nole, 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 nole! La cultura baña nuestra serranía. La cultura baña nuestra serranía. Y en la partia mía, que grita montaña. Es el sol que baña estas ciudades. Con sinceridades y mucha bondad. Llevo de vuelta mil felicidades. Llevo de vuelta mil felicidades. ¡Oye, a la super ganga! ¡Felicidades! ¡Que viva la Navidad! ¡Felicidades, mi gente! 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 Ay, lola, 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 ay, lola, como Dios lo manda, yo voy a seguir Como Dios lo manda, yo voy a seguir Pues quiero cumplir con esta patranta, que nadie me aguanta Sigo con verdades, a mis amistades, les llevo alegría Desearles quería mil felicidades, desearles quería mil felicidades Ay, lola, 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 ay, lola, ay, lola, y a la superganca felicitaré Y a la superganca felicitaré Nos acompañaré con esta patranta, como Dios lo manda y con muchas gozadas, con el campo estudiante, seguiré mi tuya, tengo nada tuya y mil felicidades, tengo nada tuya, mil felicidades.